Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que te acerques de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setos Hoy en dos se le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegada en la botella El VIP me llama a tu estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre de diablo No tengo de tu amor pero culo a tu hogario No hagas alcohol, es necesario Solo juego solitario No me he borrado de mi diario Tú no eres ella pero veía que me tienes hace rato Milite el programa de mí por mato Se levantó, me sueltas dos Y en mi trato Brian Myers Baby si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero aquel que tú le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby No te vayas, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas baby Dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres paro el tiempo con mi ulo Dime que ahora dices tu reloj Bebé Ese culo llena un choliceo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía el homiceo Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Singando tú y yo somos el dream team Siempre me piden más como Gualtín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la sobrin Sale el whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo el time La visa de él siempre dando decline Y yo enlace contigo haciéndote total right Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más 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 Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah Yeah Esta noche por video Ven vente que te voy a llamar No vemos Y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo habitual Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo copiar Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Me, 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 me escribió hasta pa' el lío Y yo cuento pa' el lío Bellaquera me pidió Bellaquera me pidió Aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó Aquel día que se notió Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la mataba toda esta con tu flow Tú eras una citaria Espero que no piches Y un día ando dando vueltas por tu área ¡Ahhh! Puedes tirarme el celular Cierra los ojos en vez de imaginar En tu cama como hadas cuando llaman Ya ¡Gracias! 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 Siempre que sale, nunca se guarda No tiene panty, bajo la falda Es una friki, no da la calma No le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al pan Mucho maleanteo, mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste Bienvenidas al party Mucho bellaca para everybody Yo repartiendo billao de gratis Mami, ponte brutal Rápido me pongo party Siempre siento un criminal y no soy nata Ella busca un tipo como Yao Que le mete el órgano a un Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la motriz Te voy a hacer labrar por la nariz Tengo la corte y los berrefuletes Yo te mando a buscar donde estés Dile a tu novio que me inventé con este Que se muere como un contente y nos va a matar Tu ves sin panty, no te hagas la sandy Tamo más suelto que yo, güey y randy Mi casa vale un millón y tanny Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me late, salvaste A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la parto sin pretexto Y la pongo a falsetear como de la geto A ella le gusta como se lo meto Ronca de fina pero ves del gueto A ella le gusta como yo la quieto Que guarde el secreto, los nuestros discretos Hace tiempo no te veo Y ella por Instagram no sube nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo para nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovechar Que tú te sueltes conmigo Y no estar percial, percial La puerta tengo seguro, solamente por si Corazón no pide a tu maíz La calentura de la vivienda Ahora sueltate conmigo Yo no la encuentro ni en mi maíz, pero no sé de ella Otro feeling, pásame el like de la nombre de ella Pensando voy a aprender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro El hijo me dice que extraña sentirme adentro A veces trata de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco, me calma si te toco Un perro y un yandel yo dándote esa oco Dile que muere por mí, que no me quiere poco Que mataría por ti, la saco un loco, loco Dicen que soy loco, me calma si te toco Un perro y un yandel yo dándote esa oco Dile que muere por mí, que no me quiere poco Que yo mataría por ti, la saco un loco, 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 loco Que tú te sueltes conmigo y no estás persiana La muera te lo seguro, solamente por siana Que solo pillen a tu maíz, la ganes dura en Javai Ahora sueltate conmigo y no estás persiana Viví coger a la persa, por qué pasarlo ya regresa Dorma Quieres que yo yo te lo haga Y después de decirlo paso rama La vuelta tiene pastillo Ya no entre nadie, solamente somos tú y yo Por el fin que te pillo Me siento como W cuando te pones el chistro amarillo Después te voy a punto y coma Muy feliz o así de ahora pa' que yo te coma Gracias a Dios que hoy te soma Tú no vivís como tú, nadie la perdona, no Que tú te sueltes conmigo y no estás persiana La muera te lo seguro, solamente por siana Que solo pillen a tu maíz, la ganes dura en Javai Ahora sueltate conmigo y no estás El de Gocardi aguanta que llegó grampa Tú sabes que naciste pa' mí Es un secreto, si preguntan no le digan De un lugar, de un momento Honestamente sin tener te detenía Hablando claro, el plan B está al día Sé que me ama pero ni se lo imagina Lo que a mí me cuida no dice mentira No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve pa' Teco Yo tengo un don bien cabrón pa' eso Hablo del agua, izquierdo del pecho Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía De la cuestión del tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la limento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Aunque Melodye está acostumbradita a que le juegue Pero a la que pruebe será bien forever No te voy a negar, me gusta tu guille Eso se acaba ya mismo cuando te pillen Usted sin mí es una carta sin sello Como tengo carne sin cabello Tus ojos te delatan con tu gafas Oye, nosotros sabemos que es lo que está Pa' tus amigas mías Son un chorro envidiosa No pase lucha, déjala que mueran locas Lo que está pa' mí no me lo quita ninguno Es lo que yo creo, no es secreto, yo soy brujo Conozco a tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente ¿Qué tal lo que ha vuelto en el mente? Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía El zapato ya anda maquillada Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos casando En la calle en Oroco Usando películas la 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 Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos casando En la calle en Oroco Usando películas la 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 Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Roca como un trueno cuando yo soy Ella el apagó baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo De catalogo Un día en Japón Otro día en la gila Ya la apagó La subí de nivel Y tú bajaste con el apagón Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El plan es mera Está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como dijo ella En la jugada de la cama Volvemos y le damos ripa Y ajá Súbelo Bájalo A lo que tú quieres Max7 Terminamos la diversión Y nos vamos de compra Tú solita la mata la nombrá Ahora tus amigas Te envidian hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Nosotros estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos casando En la calle en los campos Usando películas Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos casando En la calle en los campos Usando películas Lalo 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 ¡Movie!